Hace mucho tiempo que quería cantar Algo diferente que no fuera igual Guajira con sol, que es muy sabroso Pero lo que traigo es Guajira sol Hace mucho tiempo que quería cantar Algo diferente que no fuera igual Guajira con sol, que es muy sabroso Pero lo que traigo es Guajira sol ¡Qué mal! ¡Guajira! ¡Oyelo como lo canto yo! Lo baila Juana con la puta Oye, yo también lo bailo así Guajirito ¡Oyelo como lo canto yo! Lo baila Paco Zambrano También lo goza sus randones ¡Oye! ¡Guajirito! ¡Oyelo como lo canto yo! ¡Oye, yo también lo goza sus randones! ¡Oye, yo también lo goza sus randones! Lo psico cantó yo Acaballo son, son Acaballo son, 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 son ¡Qué más, chico ahí! Este es el nuevo sonido de Vamos a hablar Vamos a hablar Re, ve, con tres Joaquito, óyelo como lo canto yo Óyelo, óyelo, óye, óyeme Ay, pero ve, 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 ve Joaquito, óyelo como lo canto yo Acaba yo son, son, acaba yo son, 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 son Joaquito, óyelo como lo canto yo Ay, pero ve, 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 ve Joaquito, óyelo como lo canto yo